Lucho, ahí van. Comienza la prueba, señoras y señores. Ahí tienen en pantalla ustedes las cuatro bellezas. Colin Castro, Gabriela Padilla, Camila Ibarra y Adriana del Pilar Mesa. Semifinal, Prejuvenil Damas. Primera semifinal. Aquí sacaremos dos para ir a la final. Sacaremos dos para ir a la final, señoras y señores. Ahí está María del Pilar. Al frente luego se va acomodando allí Colin Castro. Primero María del Pilar y luego Colin Castro. Suena la campana, se agita el bronce. María del Pilar, la que está tirando ahora al frente. Colin Castro hace la segunda posición. Se está quedando Padilla para el tercer lugar. La niña de Córdoba. Cuidado con Colin que se quiere meter por dentro. Sin embargo se viene Adriana del Pilar. Adriana, Adriana, Adriana. Pasa Adriana y pasa Colin. La de naranja por la parte izquierda es Sara. La número 30 es Juliana Chavarría. Ha partido la prueba. Está abierta la pista. Son, señoras y señores, 500 metros más distancia la que está rodando en este momento. Ahí se viene acomodando primero Sarita Muñoz. Mirando por encima del hombro. Luego está apareciendo Laura Alejandra Ávila para el segundo lugar. Primero Mejía. Segundo Ávila. Está atacando Juliana Chavarría. Se acomoda Julianita. Entra, busca por dónde. Viene saliendo Juliana. Están atacándola. Por la parte externa se viene metiendo. Suena la campana. Se lanzan a los últimos 200 metros. ¡Chemo! Vamos a ver. Ahí está la Chavarría que está poniendo un paso impresionante. La Chavarría del Orión. Y vamos a ver si Sarita aguanta. Juliana. Se viene Juliana Chavarría. Se está viniendo Juliana Chavarría. Se viene para la primera posición. Ahorita Juliana. Juliana la 30 y la 3.43. Ahí está Juliana Chavarría. Marín de Orión y Estefanía Parías.